... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia. Un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y empezaremos hoy 360 hablando del paro judicial que vive Colombia hace más de 10 días a reclamar a los funcionarios judiciales una nivelación salarial justa. Y durante años les ha sido aplazada una y otra vez. Los empleados piden mediante pancartas el cumplimiento de las promesas sobre nivelación salarial para los funcionarios de la rama judicial, no solamente para jueces y fiscales, y el presupuesto para el próximo año 2013. ¿Qué tan legal y justa es esta huelga judicial, este paro? Hoy debate aquí en 360 grados. Y nuestro segundo tema de esta noche será un controvertido proyecto de ley que estaría a punto de aprobar el Congreso. Hablamos del fuero militar. El Pleno de la Corporación estaría a punto de dar vía libre a la enmienda a la Constitución que regula la justicia penal militar en el país. Dentro de las nuevas normas que se implementarían, estaría la elaboración de una lista de delitos cometidos por los militares que irían a la justicia ordinaria, entre los cuales están el genocidio, las desapariciones y los delitos de lesa humanidad. ¿Deben los militares tener fuero? Hoy, discusión aquí en 360. Y el tercer tema de esta noche será nuevamente el estado de salud del vicepresidente, Angelino Garzón, quien hoy reveló que le fue encontrado un tumor microscópico, canceroso, no agresivo en la próstata. El vicegarzón deberá someterse a 39 sesiones de radioterapia, cinco por semana, para eliminar el tumor, de la cual ya lleva tres. ¿Qué se debe hacer en Colombia con su vicepresidente? ¿Se le debe acaso buscar reemplazo? ¿Y quién de los ministros podría hacer el reemplazo, ahora que se conoce que los congresistas están impedidos para reemplazarlo? Hoy debate, aquí en 360. No se vayan en segundos. Empezamos con nuestros invitados. Y de inmediato arrancamos este debate sobre el paro judicial y para esto le doy la bienvenida al abogado Francisco Bernate y también al presidente de la Zonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro. Caballeros, bienvenidos y qué placer por aceptar esta invitación. Buenas noches, muchas gracias. Doctor Otálvaro, buenas noches y buenas noches para toda nuestra audiencia. Bueno, cuénteme exactamente, ¿cómo va el paro? Ya van 10 días y en esa medida de negociaciones, algo realmente que tiene a la justicia parada. ¿En qué va ese tema? A ver, sí, realmente son 12 días ya que completamos en el día de hoy y pues el gobierno nacional desde el día jueves de la semana pasada no, no nos recibe, no contesta la contrapropuesta que le hicimos y que nosotros le estamos planteando. Partimos de reconocer en este gobierno que al menos es el único que en 20 años ha manifestado que sí tenemos el derecho que nos fue concedido por la ley cuarta de 1992, que solamente alcanzó para los magistrados de los tribunales. ¿20 años? 20 años, si llevamos 20 años en esta petición, nos reconoce el derecho pero no es capaz de concretarlo. Es decir, estamos diciendo... Ustedes el viernes estuvieron casi a punto de cerrar lo que sería un acuerdo. ¿Qué pasó realmente que no se levantó el paro el viernes? A ver, nosotros siempre venimos negociando al referéndum, que significa que lo que se propone en la mesa se lleva a la base. Y la base fue clara en decirle al gobierno que no estaba de acuerdo con la propuesta de la propuesta del gobierno que no concretiza en qué tiempo, en qué término se haría realidad el derecho a la nivelación. No, porque el gobierno lo que plantea es que sería en una forma plurianual. Es decir, que como se trata de una solución de un billón y medio de pesos, se haría por periodos. Pero el gobierno no define en qué periodos. Entonces, cuando dice que es plurianual, pueden ser dos años, pero también pueden ser 20 o 30. Y en ese caso, entonces el derecho a la nivelación se volvería una esperanza nuevamente, un sueño, nuestra realidad. Es un tema netamente salarial. Nosotros cuando manifestamos en esta oportunidad que nos íbamos, era precisamente porque desde hace muchos años, 20 años, estamos luchando en este derecho. Cada vez salimos a una movilización con esa consigna. Y nos vamos metiendo con otros temas que al final pueden ser de aceptación, pero que no resolvían el problema de fondo, que es la legalidad. Nosotros no estamos pidiendo, sino que se aplique la legalidad. Los jueces en el país no pueden realizarlo porque hay una ley de sostenibilidad fiscal que establece que no pueden, digamos, resolver asuntos sometidos a esa consideración cuando se afecta el presupuesto. Y en este caso, como estamos hablando de la nivelación, en varias acciones que hemos interpuesto de acciones de cumplimiento, acciones legales, los jueces se inhiben de fallar de fondo, en tanto que no pueden afectar el presupuesto, que es único y exclusivamente resuerto desde el Ejecutivo. Miren, importante todo lo que usted dice, además vamos a desglosarlo mucho más para que nos entiendan exactamente las cifras y todo lo que significa. Francisco, ¿cómo ve usted este paro? Porque evidentemente una cosa es verlo desde la rama de quienes trabajan en la justicia, los jueces, fiscales, demás, pero también los que llevan procesos como usted. O sea, en ese marco, ¿qué tan grave es este paro judicial? No, Hassan, claramente el paro judicial afecta lo que es el desarrollo de los procesos, pero yo creo que todos los abogados y todos los que de alguna forma tenemos que ver con la administración y la justicia somos conscientes del problema. Nosotros vemos desde afuera las condiciones de trabajo en la que nuestros jueces, como verdaderos héroes, actúan en una situación incluso de infraestructura, trabajan en medio de expedientes, trabajan con computadores muchas veces ya desactualizados y la cuestión salarial es muy grave. Yo creo que todos tenemos que hacer un sacrificio, hacer un esfuerzo, entender que esto es una situación estructural que no resiste una solución coyuntural más. Hay que reconocer que la participación en el PIB que recibe nuestra justicia es muy bajita frente a otro tipo de gastos. Hay que reconocer que nuestros funcionarios merecen unos salarios más justos porque el problema no es tanto que unos ganen, que nuestros funcionarios ganen poco o ganen mucho. El problema es que la escala salarial está absolutamente desactualizada. No, y precisamente, mire, lo que usted menciona es muy importante porque la mayoría, y puedo decirlo abiertamente, de la audiencia de la población en Colombia dice, bueno, están pidiendo un aumento, pero veamos las cifras. ¿Cuántos se ganan realmente? Y usted me va a decir si es cierto o no. Está el promedio de un juez municipal o de circuito entre 4 y 6 millones. Sí, así es. Así es. Así es. Ahora, veámoslo en el campo de un magistrado, alguien de alta corte, un juez de una alta corte, entre 18 y 25 millones. Es así. La cantidad de procesos que ve un magistrado comparado con lo que ve un juez municipal o de circuito, ¿cuánto es la diferencia? No, pues estamos hablando de por lo menos un 70% de la tenencia. Porque un juez puede estar resolviendo mensualmente 100 casos, mientras que un magistrado le llegan escasamente 3. El que resuelve 3 casos se gana entre 18 y 25 millones en las altas cortes, y el que le toca resolver entre 100 casos al mes, se gana entre 4 y 6. Eso es. El que hace el trabajo realmente, digamos, de carpintería, ese trabajo duro, es un profesional que también tiene excelentes calidades, tiene bastantes especialidades. Y la responsabilidad que implica ser juez, además del decoro y de la seguridad que este requiere y necesita, pues el salario realmente no es el salario que le permita tener esas condiciones que le exige la sociedad a un juez. Ahora dígame, ¿cuánto están aspirando? ¿Cuánto dicen ustedes que se debe ganar? Ya sabemos más o menos las cifras, de 4 a 6 millones. ¿Cuánto consideran ustedes que se debe ganar? Nosotros estábamos pidiendo precisamente que se debiera una tabla salarial que conllevara a que el juez de circuito, que es el juez que le sigue al magistrado de tribunal, hacia abajo, estuviese en un 80% del salario del magistrado. En este caso estamos hablando de aproximadamente unos 14 millones de pesos. ¿14 millones de pesos? Y ahí está la... Pero eso es lo justo. Eso es lo justo. Es el juez de circuito, es que es el juez precisamente que resuelve casos bastante graves que se le exige una alta preparación y que además requiere y necesita una seguridad muy especial. ¿Cuánto les ofrece el gobierno? El gobierno en este momento no nos está ofreciendo, no nos está diciendo cuánto. Es decir, manifiesta que sí tienen un derecho los trabajadores judiciales, pero deja en el tiempo la definición. El gobierno manifiesta de que será a través de una tabla que se hará en el futuro y que también su pago será diferido en el futuro, pero no establece cuánto y cuánto. Y eso es lo que nos tiene empantanado ahora la negociación. Si el gobierno manifiesta que está dispuesto a nivelar los salarios de la rama judicial en tres años, pues nosotros consideramos que es una proporción adecuada, entendiendo que la solución también es una solución bastante costosa para la nación, pero que ha sido producto de la negligencia de los gobiernos que han dejado acumular por 20 años esta nivelación salarial. Y eso que no estamos pidiendo retroactivos, estamos pidiendo hacia el futuro. Hacia el futuro. Bueno, pero mire, veámoslo en el marco de lo que significa también, porque es que los que están diciendo, mire, esto evidentemente para la rama judicial los efectos son nefastos. Son nefastos en este sentido. El 90% de los juzgados y tribunales y cortes y fiscalías de todo el país están cerrados. Es decir, ¿esto qué implica? Más de 2.500 audiencias han sido congeladas. También significa, no se reciben demandas, se corre el riesgo de vencimiento de términos en procesos delicados. Y la atención a los usuarios de la suri es la más lenta, no atendiéndose en casos de extrema urgencia como legalización de capturas, recepción de denuncias, formulación e imputación de cargos y además medidas de aseguramiento. ¿Esto hasta dónde aguanta? No, Hassan, todas esas cifras son ciertas, pero digamos, pues en el sistema penal acusatorio de las 2.500 audiencias que se aplazan, pues es lo normal, es el sistema penal aplazatorio. Eso no afecta realmente la cuestión. Lo demás es un sacrificio que como ciudadanos tenemos que hacer y tenemos que asumir. Y yo conozco bien la entraña de la rama judicial y sé que si bien los funcionarios están parados, se están llevando el trabajo a la casa y la realidad y la experiencia muestra que cuando abren el paro hay una actualización muy rápida y eso está bien. Pero yo quisiera complementar lo que decía aquí el doctor Otarvaro en el siguiente sentido. Nuestros jueces, que son los que fallan los casos, ¿en cuántos procesos no tiene que salir el juez en la misma buseta del tipo que acaba de condenar? Mientras el honorable magistrado sale en su camioneta y con su escolta. ¿Cuántas prebendas adicionales no gozan nuestros magistrados y carecen nuestros jueces que se exponen diariamente al trabajo? Nuestros jueces no cumplen horario. Nuestros jueces empiezan a las 6 de la mañana y a las 3 de la mañana siguen haciendo audiencias. Un principio de derecho es a igual trabajo, igual salario. Adicionalmente no solo son los jueces. Ellos tienen sustanciadores, tienen oficiales, tienen notificadores, tienen escribientes cuyos salarios son realmente penosos. Se ajustan con las primas que logran hacer nuestros jueces. No pueden dedicarse a ninguna actividad adicional. Ni siquiera pueden dictar clases por fuera. Eso es bien importante. Ahora, nuestro gobierno ha sido un gobierno generoso. Hay plata para construir 100 mil viviendas. Hay plata para las víctimas. Hay plata... Aquí para todo el mundo hay plata. Ahorita va a haber mucho plata para el proceso de paz también. Yo traigo una propuesta. ¿Es necesaria, sí o no, la función judicial de la Procuraduría General de la Nación? 300 funcionarios de más de 20 millones de fondos de salario. ¿Por qué no acabamos eso? Que no sirve para nada. Y se los damos a los jueces. Ahí está la solidaridad. Miren, hay una propuesta. Hagamos una pausa y sencillamente la discutimos al volver de ella. Vamos a una breve pausa, la primera de esta noche aquí en 360. Ya regresamos con nuestros invitados para seguir debatiendo y analizando lo que significa el paro judicial en Colombia. No se vayan. Ya regresamos. ¿Qué opinan de las propuestas? Ya hay propuestas como la siguiente, miren. Estado de conmoción para superar el paro judicial. Ya se ensayó en una oportunidad por parte del gobierno anterior y no hubo resultados. Eso es obsoleto. Eso es obsoleto. Es que no se puede responder con medidas de ese tipo de fuerzas dentro de un Estado social democrático de derecho. Acudamos a la conmoción y el problema sigue igual porque lo que tienen que resolver es el problema del fondo. Y pueden ser soluciones mucho más costosas para el país y mucho más aventureras que fortalecer la rama judicial y precisamente posibilitar que la justicia desarrolle el trabajo para el cual fue creada. Entonces, creemos que esas propuestas del gobierno nacional están desefocadas. Por ejemplo, el senador Carlos Motoy, lo tengo aquí exactamente en este momento, considero que se pueden nombrar jueces y fiscales ad hoc para evitar que se evite el colapso. No, es que inclusive que mira que en la reforma que se hundió el país le dijo a ese congreso donde está precisamente este congresista que el país no necesitaba jueces desjudicializados, sino que necesitaba precisamente que se apoyara la justicia formal para evitar que fuéramos a una aventura peor. Y es generar los jueces particulares ir precisamente a una serie de consultorios jurídicos, etc., que podría aventurarse el país a una inseguridad jurídica muy grande. ¿Qué dice usted al respecto? ¿Cómo le suena esa propuesta? No, yo creo que es una propuesta que desconoce absolutamente el funcionamiento de la rama judicial porque uno de los principios básicos de nuestro sistema jurídico es precisamente la concentración y la inmediación. O sea, esos funcionarios si llegaran a existir no podrían entrar a fallar los procesos porque la etapa probatoria la se surtió con otro. Eso es una falacia. Además es destinar los recursos a pagar a unas personas cuando eso es desconocer el derecho de quienes han ocupado sus cargos. Ahora, yo insisto, los recursos están. ¿Por qué no acabamos con las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación y pasamos eso a la rama judicial? ¿Cuántos funcionarios hay ahí? Uy, ahí hay 300 cargos de 20 millones de pesos y de ahí para abajo. ¿Sólo matemos de 300 por 20? Ahí tiene, al mes. Ahí le metió 600, multiplíquelo por 12, 7200 al año. ¿A usted le gusta esa propuesta? A mí me parece interesante porque es que indudable que lo que necesitamos es fortalecer la rama judicial. Y nosotros decimos que la Procuraduría en el sistema penal acusatorio adversarial eventualmente puede participar, pero de resto no tiene porque está permanentemente ahí. Además, es una figura que no tiene ninguna necesidad. Es decir, eso no funciona. Pero yo quiero adicionalmente poner sobre la mesa la siguiente cuestión, y es la necesidad y la importancia de que este tipo de problemas coyunturales no se resuelvan con medidas de paso paliativas. Hay que asumirlo de fondo, hay que reconocerlo. Además, mi doctor, quiero decirle, es necesaria la implementación de la carrera dentro de la rama judicial. Tienen que acabarse esas provisionalidades perpetuas. ¿Cuántos jueces de nuestro país diciembre a diciembre están sufriendo porque no saben si prolongan el encargo o no, haciéndole lobby a los magistrados? Acá hay un tema muy interesante. Es lo que usted plantea. Es decir, esto viene desde la nivelación salarial aprobada en términos de la ley 4 de 1992. Ustedes llevan 20 años peleando este tema. Ahora, en esa coyuntura, en ese marco, y lo decía Francisco Bernate acá al lado, ¿sería que el gobierno ha sacado dinero para todo menos para ustedes? Claro, mira, en el presupuesto del próximo año se le van a dar 19 billones a las fuerzas militares para invertir a la guerra. Y eso representa casi el 10% del presupuesto general de la nación. Y para la rama judicial le da 2.6 billones, que significa el 1.4% del presupuesto general de la nación. Es un desfase bastante grande. Y hay plata para todo, menos para la justicia. Y a la justicia, cada vez más se le imponen más y más roles. Tiene que desarrollar más funciones, por ejemplo, que la ley de tierras, justicia y paz. La ley de víctimas. La ley de víctimas. Se realizan unas reformas y no se les dan los recursos, como por ejemplo el sistema penal acusatorio, en donde aún fallamos porque no hay policía judicial, porque no hay medios técnicos para las investigaciones. Y ahora viene la oralidad en todos los sistemas judiciales, civil, laboral, administrativo. Y faltan 1.700 salas de audiencia, con lo que implica no solamente la construcción de las mismas, sino la adecuación técnica. Bueno, pero hay un ministro de vivienda que está haciendo varias casas. 100.000 viviendas, ahí estamos repartiendo por todo el país. De pronto que saquen un presupuesto para hacerlo, para hacer las salas que necesitan a ustedes para audiencias. Mire, ¿cómo se ha aportado en este caso la ministra de justicia? En la posición de ustedes, evidentemente, porque ya está defendiendo la posición del gobierno. A ver, nosotros vimos que con ella hubo un adelanto bastante grande y eso lo saludamos. Porque reconocer que efectivamente existe esta deuda, después de que los gobiernos desde el año 1992 se han sacado, digamos, el bulto a esa solución, es una posición de avanzada. Y nosotros la saludamos y la vemos con buenos ojos, como lo dijimos desde el comienzo. Vemos con buenos ojos esa posición, pero lo que nosotros hemos sostenido es que el gobierno y la ministra han matado al tigre y se han asustado con la piel. Porque lo que se venía después de eso es concretizar ese derecho. Si yo parto como gobierno de reconocer que tienen un derecho los trabajadores, ahora sentémonos a ver cómo hacemos para que ese derecho se cristalice y sea oportuna y eficiente la solución. Y eso es lo que no se ha creído. Pero en lo que no se pueden equivocar los amigos de la rama es en volver a negociar, como la vez pasada, arreglar por una prima. Eso hay que arreglarlo de fondo. Eso que no llegue un chequecito más grande en diciembre y uno a mitad de año. Eso tiene que ser mes a mes. Denos opciones reales de ascenso. Acá vemos esas provisionalidades. Denos acceso a la capacitación. Los recursos están. Es cuestión de saberlos usar. Mire, es muy diciente lo que pasó con la jurisdicción de los contenidos administrativos. Supuestamente ya debía entrar a regir con un sistema oral y todo esto. A la hora de hoy no tenemos salas de audiencia y no hay cómo hacerlas, sino hay dónde empezar. Nosotros creímos que la experiencia del sistema penal acusatorio y la oralidad era una maravilla y la vamos a copiar en todo lo demás. Y no tenemos vestido para esa fiesta. No tenemos con qué. Señores, este penal acusatorio no puede ser ejemplo de nada. Eso fracasó. Cuando teníamos lo que teníamos, estábamos mejor. Entonces, yo lo que creo que hay que hacer es, antes de construir las salas de audiencia tipo Puerto Rico, démosle a los funcionarios condiciones dignas de trabajo. No puede ser que nuestros jueces penales de circuito salgan a coger la boceta con el tipo que acaban de condenar. Que nuestros fiscales tengan que poner de su bolsillo los pasajes de los aviones. No, evidentemente se necesita una reestructuración. Es algo que ustedes están luchando hace ya muchos años. Pero veámoslo también en la coyuntura. Y es decir, ustedes dicen, nosotros ya mandamos la contrapropuesta. Ustedes ya se la mandaron al gobierno, debe tener la ministra. ¿Qué están esperando? ¿Y hasta dónde están dispuestos ustedes a llegar esta vez, comparado con el pasado? Mire, este movimiento nació fuerte y con una mentalidad muy grande de que vamos es por el objetivo que se nos ha venido negando por muchos años. Y sobre eso se viene construyendo precisamente la fortaleza y la unidad mira que la respuesta que le da la rama judicial a la propuesta de la ministra de decretar la ilegalidad del paro fue en el día de hoy apoteósica. Tribunal de Bogotá en paro. Consejo Seccional de la Educatura plantea el paro para mañana. Todo el país que no estaba dentro del movimiento salió en solidaridad. El movimiento sindical nacional y el movimiento sindical mundial nos ha enviado ya las comunicaciones diciendo, es increíble que se solucione con represión una movilización de la justicia en Colombia cuando el mismo Estado parte de reconocer que tienen un derecho. Entonces, en ese tipo de soluciones de represión, lo que está perdiendo es el gobierno ante la comunidad internacional. Mientras tanto, mientras estamos debatiendo y analizando, muchos televidentes nos escriben. Miren lo que le escribe, por ejemplo, Orlando Quintero. Nivelación salarial es justa, pero hay que ver de la mano con eficiencia y probidad de operadores judiciales, de todos. Es decir, acá hay un tema también y es cómo opera la justicia. Porque si esa necesidad de los aumentos también se da, y que es justa que se dé, pues también hay que sea una justicia operante. Pero lo es. Es decir, mire, Colombia, si de algo puede sacar la cara, es que tiene muy buenos jueces. Cuando usted mira las hojas de vida de nuestros jueces, la experiencia, la forma en que trabajan, usted se maravilla y yo creo que nosotros en eso estamos muy avanzados, muy avanzados, de ver cómo nuestros jueces son muy buenos lectores, son muy viciosos y trabajan con las uñas. Y la eficiencia y el logro de esa excelencia en la justicia está garantizado con la carrera. Nuestros jueces casi todos son nombrados por concurso. Y por un concurso que no es fácil, por un concurso donde se presentan miles de personas y se escogen los mejores. ¿Cuál es el problema? Que los escogen, pero el cargo, den el juzgado, no sé qué, está entre tanto en manos del amigo político, de no sé qué, de la recomendación de... No, implementemos la carrera, hagamos las cosas bien, démosles a los que se ganaron el concurso el espaldarazo, vamos para adelante. Y sobre todo, yo siento que nuestros jueces son unos grandes pilotos, pero en unos vehículos de pésima calidad. O sea, usted ve nuestros jueces, el nivel de los jueces penales en Colombia es de primer mundo, pero ¿qué pueden hacer ellos cuando tienen un SIMCA, un sistema penal acusatorio, que no sirve para nada? Así usted le ponga a Klaus Roxina, sistema penal acusatorio, eso no funciona. No, es que es así, mira, por ejemplo, el número, la cantidad de procesos que hay en un espacio judicial, no es sino ir aquí al edificio del Virrey, donde están los juzgados civiles, para que tú veas la cantidad de expedientes, el número de funcionarios o empleados que hay y cómo todos los días llegan más, es decir, muchos más, porque es que tenemos un país conflictivo. Es decir, hay conflictos civiles, ejecutivos especialmente, por el problema social que tenemos tan grave. Entonces, el sistema financiero y bancario todos los días nos llevan demandas, demandas ejecutivas. Son 1.300 demandas que tiene un juez de circuito, nos convertimos en auxiliares del descobro de los bancos. Evidentemente las cifras son impresionantes, y hablando del tema de tutelas, además, ahora... Tutelas, laborales, administrativos, la justicia administrativa nació con gestionada, se crearon en el 2005 250 jueces en todo el país y cada uno se le dio de 800 procesos. Sí, eso es, sí. Mire, el tema está en el tapete, evidentemente todos estamos viendo la coyuntura de lo que significa este pacto, porque a todos nos afecta y a todos nos involucra y a todos necesitamos que se resuelva lo más pronto posible. Entonces, invitarlos a las partes a que se resuelva lo más pronto posible. Y le quiero agradecerle a Fernando Tálvaro, presidente de Nacional Judicial, por haber aceptado la invitación. A ustedes muchas gracias y estaremos prestos aquí siempre que queramos debatir los temas de la Administración Judicial. Francisco Bernate, gracias por aceptar la invitación. Como siempre a ustedes, gracias y doctor Otávaro, no declinen, no son 12 mil funcionarios, son 12 mil familias que los necesitan ustedes. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en 360 grados para entrar a debatir lo que significa el fuero militar en Colombia. Y otros temas más. No se vayan, ya regresamos. ¡Gracias por aceptar esta invitación y por estar esta noche aquí con nosotros en 360! Gracias por la invitación. Bueno, mire, congresista Navas Talero, sexto debate, y en el sexto debate fue aprobada lo que es esta reforma constitucional que significa fuero militar. ¿Cómo ve usted esta posición? ¿Cuál es su posición frente al TN? Primero que todo, creo que Uribe no pudo hacer esto que se hizo Santos. Uribe, siendo tan belicoso, nunca se le ocurrió una cosa como esta, que esto es acabar con el derecho. Esto definitivamente, acabar con el derecho. Crea una justicia penal militar para todo aquel que gusta el informe. Y a la policía, que es un organismo de carácter civil armado, como lo dice la cuestión, la mete dentro del carrito de este. Digo, ¿por qué Uribe, siendo tan fuerte y tan belicoso, nunca se metió? Yo creo que ahí se acordó que había sido abogado y que había estudiado. Yo no sé, Juan Manuel Santos, si pasó una facultad de derechos, pero fue un abuso. Llegar hasta donde llegaron, fue, es un abuso. Los únicos delitos, de los cuales no van a conocer las cortes penales militares o tribunales militares, van a ser genocidio, desaparición forzada y delitos de lesa humanidad. Lo cual es un factor de distracción muy interesante, porque para saber si un hecho es delito de lesa humanidad, hay que llegar allá por vía de la jurisprudencia. No hay un catálogo. No hay nada que lo especifique. Esto no tuvo discusión, pero órdenes para concluir. Con el perdón de todos ustedes, para mí, esto no es más que la revancha por la condena del coronel Plazas, y lo he dicho varias veces en presencia de ellos. Coincidencialmente, sale la condena de Plazas y aparece este proyecto. Y le sigo contando porque yo estaba en medio de la invitación. No, 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 por eso quería conocer su posición inicial, porque vamos a abrir el debate. Senador Juan Carlos Vélez, ¿cuál es su posición frente al tema del foro militar? ¿Usted lo ve de la misma forma? No, yo lo veo muy diferente. Yo creo que, inclusive en Colombia, nosotros hemos ido más allá de lo que ha hecho la legislación internacional frente al foro militar. En los Estados Unidos, en Inglaterra, en Japón, en casi todos los países del mundo, todas las conductas cometidas por los militares son procesadas por la justicia penal militar. Entonces, por ejemplo, ahora en Afganistán, un soldado norteamericano se enloquece, sale, asesina a 17 civiles. En Colombia, si eso hubiera ocurrido, sería la justicia ordinaria la que lo procesaría. En Estados Unidos es la justicia penal militar la que lo está procesando. Aquí, simplemente se dijo que todo será de conocimiento de la justicia penal militar, todas las conductas de los militares, exceptuando las que acaba de mencionar el doctor Navas. Pero le quiero aclarar que las conductas o los delitos de lesa humanidad sí están claramente relacionados en el artículo séptimo del Tratado de Roma. Ahí aparece en cada uno. Pero en nuestra legislación no. No, pero ya... Y se llegará a ello... No, 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 no es como los otros. Ya ese artículo fue incorporado al bloque de constitucionalidad por la propia Corte Constitucional hace tres meses. ¿Aquí no lo muestras? Más o menos. No, no, hace tres meses hubo un fallo... Y me remito a los artículos de los tratadistas sobre la materia en días pasados. Pero ya hace parte ese artículo en particular del bloque de constitucionalidad del país. Donde se llega es por interpretación, no se llega porque haya un catálogo. No, no, pero ya, ya está. ¿Cómo lo vio usted? Bueno, yo quisiera quizás contarle un poco a los televidentes de qué se trata esta discusión. La justicia penal militar es una justicia administrada por militares en ejercicio o por militares retirados. Es decir, pares juzgando a sus pares. Y yo creo que el símil que uno pudiera hacer es el de los tribunales de ética médica. Cuando un médico no desarrolla su actividad en un procedimiento médico de acuerdo a sus protocolos, pues hay unos tribunales de ética médica que conocen de su conducta. Ahora, siguiendo el ejemplo de los médicos, si el médico al salir de su clínica o de su consultorio, atropella en su vehículo a alguien o le dispara a otra persona en un establecimiento público, ya esa conducta no puede ser conocida por el tribunal de ética médica porque no tiene absolutamente nada que ver con el ejercicio de sus funciones. En el caso de la justicia penal militar, funciona más o menos parecido. Es decir, si un militar incumple con los protocolos propios de su actividad militar, es decir, desobedece una orden de un superior... ¿Qué certificante militares? No sigue los protocolos previstos en los códigos militares en el ejercicio normal de sus funciones, pues esas conductas las tienen que conocer los militares administrando justicia. Pero, en aquellos casos en que un militar viole los derechos humanos y sobre todo que lo haga contra la población civil, ese no puede ser un acto de sus funciones. Y ese tiene que ser conocido por la jurisdicción ordinaria porque más allá de las garantías procesales a las que tiene derecho todo ciudadano y a las que, por supuesto, tiene derecho el militar, tanto en la jurisdicción penal como en la ordinaria, aquí lo que se requiere es que existan garantías para los ciudadanos porque es que los militares están para protegernos a nosotros en nuestra vida, honra y bienes. Tiene un argumento muy sólido y muy válido. Ahora también... Pero además no es un argumento de mi cosecha, es un argumento de la Corte Constitucional Colombiana, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y eso se llama protección reforzada a los derechos humanos. Ahora, es que nos ponen como ejemplo aquí el caso de la justicia penal norteamericana. Es que ellos nunca han aceptado, nunca han aceptado cumplir con derechos humanos. Ellos juzgan a quien sea y donde sea y gusta la inmunidad. No me la ponga de ejemplo, doctor. Póngame a la venga. Pero la justicia penal militar tiene una razón de ser y es que el militar no en su actuar anda armado, es agrede, ataca. Claro, entonces, bajo esas circunstancias se mira que ellos deben tener un juzgamiento diferente al de cualquiera de los demás ciudadanos. Doctor, siempre lo han tenido, a través de la historia. Y con eso se le da un tratamiento especial en casi todos los países del mundo. No han tenido para los delitos típicos. Alberto, ¿cuál es su posición frente al tema del cuerpo? La posición frente al tema es la siguiente. Tenemos que observar nuestra realidad colombiana. Nosotros llevamos más de medio siglo en conflicto armado. En varias generaciones de militares, civiles y todas esas cosas, han estado en una confrontación militar. Nosotros tenemos que montar una salida para fortalecer las fuerzas armadas, por una parte, y por otra, debemos entender que la justicia militar, contra lo que piensa la mayoría de la gente, debe ser más fuerte y más dura con los militares que la justicia civil, como es en muchos países. Y también entender que los civiles muchas veces, solo con ver a un militar que tiene una condecoración, ya lo consideran un criminal. Entonces, diga, no, eso no, después usted ya es un criminal. ¿Por qué? Por sus tendencias políticas piensa que es una persona que está haciendo mal. Pero yo pregunto, en Cuba, en la antigua Unión Soviética, en Venezuela, en los países donde hay gobiernos socialistas, los militares, ¿en qué condiciones están? Tienen una protección, pero más la debe tener Colombia, donde hay un conflicto. ¿Cuál es la diferencia con Europa y con Estados Unidos que internamente no tienen conflicto armado? Entonces, los protocolos de robo, ahora sí, los protocolos que se han firmado, son para los países que no tienen conflicto, nosotros tenemos conflicto. Desde luego hay unos que piensan que hay que quitarle todo fuero militar a la justicia militar. Inclusive, hay que recordar que por un pacto, un acuerdo, entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, violando la Constitución se abolió, de hecho, el fuero militar en Colombia. Entonces, es increíble que hayan tenido que implementar un nuevo proyecto del Congreso y todo eso, si realmente ya estaba consagrado en la Constitución o al respecto. Yo le digo, los delitos típicamente militares, de exerción, andón de cargo, ataque al inferior, ataque al superior, eso está bien. Porque eso es, tú mismo dices, pero dígame, ¿dónde diablos está que dentro de las actividades pobres del militar está cometer falsos positivos? Dígame, ¿dónde está que dentro de las falsas, de la actividad militar está llegar a un pueblo y saquearlo? Pero en combate militar, no está que dentro de las actividades pobres del militar. Pero venga, yo le pongo un combate, ¿dónde está? Yo le pongo un ejemplo muy sencillo, que no hay que llegar a los debates. No respondan bien. Hay un ejemplo que nos llevan otros los debates y es cuando el caso de, cuando dan de baja a Cano. Ahí hay dos visiones, el juez civil y el juez militar. Para el juez civil, el señor Cano pudo haber, el que lo esté procesando, pudo haber estado en estado de indefensión, porque era una persona que estaba simplemente armado con una pistola, se enfrentó a unos soldados armados de fusiles. Igualmente, ese era un anciano, porque no era un joven, como nosotros lo estaban combatiendo. Pero ese es un combate, es un año discutido. Pero no, 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 señor, no lo crean. El que lo mató en este momento está siendo procesado por la Fiscalía. El que dio de baja. Claro, el que lo dio de baja, porque es que ahí él debió haberlo detenido, no haberlo matado. Es que el militar, cuando ya interpreta los hechos, lo hace de una manera muy diferente. Porque sabe que es estar en una situación de combate, sabe que es, no, sabe que es estar en una situación de combate. Entiende la presión que tiene un militar en ese momento, los nervios, los temores, los miedos. Es que yo puse ese ejemplo. Pero a la persona que se ha vendido. De un civil que no interpreta eso. Ninguno lo puede matar. No, es que yo... Pero es que fue en condiciones de oscuridad, de combate. Ahora, aquí hay cosas muy claras como las personas que tuvimos que van todos para la justicia. ¿Cuál es su posición? En un minuto antes de ir a la pausa. Entonces, frente a ese ejemplo. Yo lo que quería decir es que justamente ese ejemplo yo lo puse en la discusión, pero con el argumento contrario al que plantea Juan Carlos. Es que el señor Alfonso Cano estaba armado. Cuando viene el bombardeo, él ni le entrega su arma a los soldados, ni levanta las manos. No se abande. No lo se está rindiendo. Estaba en combate. Luego, cuando hay un muerto en combate, uno no puede hablar de un delito. Es probable que hayan presentado una denuncia y que la fiscalía haya tenido que abrir una investigación preliminar un poco para establecer si quien denuncia está diciendo la verdad y si esos hechos sucedieron como lo plantea el denunciante. Pero eso no quiere decir que los soldados estén siendo procesados. Pero obviamente la interpretación que va a hacer el fiscal va a ser muy diferente a la casualidad fiscal militar. No, 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 no. 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 Hagamos una pausa muy breve aquí en 360 grados y ya regresamos con sus invitados para seguir debatiendo lo que significa el debate del fuero militar en Colombia. No se vayan, ya regresamos. Vemos imágenes de lo que significan también operativos militares porque el tema es el fuero militar. Claro, mire, Alberto, acá han buscado argumentaciones de todo punto de vista. Ambas partes, los que están a favor y los que están en contra. Naciones Unidas se ha pronunciado y ha dicho con gran preocupación que ve con recelo el tema del fuero militar en Colombia. Le damos extractos... Yo leí esa declaración. Hoy salió. Pero es que esas son de gentes que no tienen conflicto armado. Que el problema en las Naciones Unidas, ya de poco estuve en las Naciones Unidas y tuve que hablar con muchas personas allá. Al contrario, son personas que han estado en muchos conflictos armados del mundo. Sí, pero en un país no tienen. Pero en Europa no hay conflicto armado. Hay gente que lleva 20 o 30 años en países... Oiga, pero en la marca tú te lanzas a decir voy a montar una guerrilla. Y no te va a perseguir la policía. Te llevan a un sanatorio y dicen está loco. Claro, pero ¿cómo le piensa la de hoy que 14... Oiga, 14 ONGs... ¿Cómo le parece? ¿No se requiere estar enfermo? 14 ONGs hoy sacan una declaración contra el fuero militar en Colombia. Y yo me pregunto, ¿y por qué no la sacan contra los países que son ellos? Ellos aquí sí nos... A Obama no lo enfrentan, a Holanda no lo enfrentan, a la señora Merkel no lo enfrentan. Pero aquí a Colombia, que es un país del tercer mundo, ahí sí... 14 ONGs que tienen que hacer 14 ONGs aquí, que se vayan para sus países. Se están llevando de calle todos los pactos. ¿Se ve que peligra el tema de los opos internacionales? ¿Por qué no critiquen el fuero militar en los Estados Unidos? Para establecer la democracia hay que fortalecer las fuerzas armadas. Es que a Estados Unidos no lo tocan, a la señora Obama no lo tocan. Pero a Colombia sí. Pero yo le tengo la respuesta, Juan Carlos. Hay 4.000 investigaciones contra militares por violaciones graves a los derechos humanos en la fiscalía. Ese mismo no, 4.000 nos dijo hoy el fiscal, usted estuvo en la reunión. Yo tengo el dato. Lo acabó de decir el fiscal. Y Estados Unidos no lo dijo ni el 10% de investigaciones contra militares por violaciones. Pero porque ya no hay un conflicto como aquí, como vamos a comparar a Colombia con Estados Unidos. No, 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 no. Eso no se puede. A ellos, a lo único, hasta puede ser un solo caso. ¿Por qué no es comerciosa? Ah, en el exterior sí tienen... No, claro, claro. No tienen... Miren, en este... Contra 12 o 4, usted quiere. En este momento... Se está también poniendo en un marco lo que es un proceso de diálogo de paz con las FARC. Y para muchos se considera que en ese proceso se le va a dar muchos beneficios a los guerrilleros de las FARC. En el marco jurídico, en el tema de participación en política. A los guerrilleros y a los militares también. Bueno, en esa circunstancia la pregunta va en ese sentido. ¿Es coherente dar esos privilegios de un lado y no dárselos a los militares? No, el marco jurídico para la paz se los da ambos. El marco jurídico para la paz plantea que las partes en conflicto, y en este caso son la guerrilla y la fuerza pública, podrán ser tratados en un marco, o sus delitos podrán ser tratados en un marco de justicia transicional. ¿No se puede equiparar a la guerrilla con el guerrilleros? ¿No se puede equiparar a la paz? Por favor, es que no los estamos equiparando nosotros, están en la Constitución. Estamos diciendo el procedimiento para juzgarlos, que están buscando, busques impunidad. Porque lo que dice el doctor es cierto, vamos a mirarles sus penas, está bien. Pero es que esto que están buscando es absoluta impunidad. No, 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 lo que está buscando es justicia. Porque mire, a raíz de esas investigaciones que adelanta la Fiscalía en este momento, que están, claro, a raíz de esas investigaciones que hoy son, y le quiero corregir aquí a Guillermo, son 2.500 militares detenidos y 13.000 procesos contramilitares. Pero usted me está dando la razón con esa corrección. Le estoy diciendo que es mucho mayor la cifra de lo que usted está diciendo. Pero el problema de eso es que a raíz de esa avalancha de investigaciones contra los militares y el considerar ellos que no debe ser la Fiscalía la que debe iniciar los procesos ni que la justicia ordinaria los procese, sino la justicia penal militar, está generando una inseguridad jurídica tal que está a su vez produciendo una desmotivación muy grande. Están operando los militares como operador, porque se sienten perseguidos por la justicia. No, claro. Yo le pregunto, si los delitos por los cuales se persigue a Rito Alejo del Río y todos estos militares metidos en esto, los iba a buscar la justicia penal militar, estaba en la disminución de eso. Doctor Nava, yo escuché una grabación. Ellos eran reconocidos como libertadores en su momento. Yo escuché una grabación en la cual el fiscal... En su momento. El que sea culpable hay que juzgarlo y hay que castigarlo. Porque escuché una grabación en la cual el fiscal le dice al soldado, mire soldado, yo tengo dos formas aquí de procesarlo. O nos vamos por DIH donde la pena mínima es 40 años, máximo 60, y o si no por la justicia ordinaria donde podemos negociar por ahí en 15 años. ¿Usted quiere ver crecer a sus hijos o no? Y el militar en esa situación se ve presionado, tan presionado, que le toca asumir su responsabilidad a si él no haya cometido el delito. Porque también la defensa que tiene no es la mejor. Él no cuenta en este momento, el soldado de Colombia, el militar, el policía... No tiene dinero para pagar esa defensa. Ellos pagan a Demil una parte. Demil está haciendo un esfuerzo enorme, recibe 13 mil millones por año. Pero le voy a contar, cada abogado de Demil hoy en día tiene un promedio entre 80 y 100 procesos. Y los sueldos no es que sean los mejores. De verdad, el pueblo tiene los mismos... Pero la garantía no tiene nada para nadie. No tiene buenas defensas. La Defensoría del Pueblo, si ustedes le meten una inyección, podría asumir eso. Pero cuando la cabeza de todos, el ministro de Defensa va a ser hasta el jefe de los abogados que con sus impuestos va a pagar usted. Y obviamente terminará pagando la defensa de los falsos posiciones. Usted es su bolsillo. Miren, veamos, es la paz, es conseguir la paz, no seguir el orden. No, hay que restablecer el orden en Colombia. A contrario de eso, si ellos quisieran la paz, no era hasta el punto para tocarlo. Porque yo digo una cosa, aquí la guerrilla vino a asaltar al Estado. Al ministro de Defensa le dijimos, todo soldado en Colombia necesita tres cosas. Uniforme, fusil y abogado. No tienen el abogado, así que la guerra es muy difícil enfrentar. Veamos apartes de lo que ha dicho Naciones Unidas frente a ese tema. Veamos extractos de la carta. Hemos tomado nota con seria preocupación que el proyecto de reforma constitucional ampliaría la competencia de los tribunales militares o policiales, otorgándoles poder para investigar, procesar y decidir sobre casos de violaciones de los derechos humanos que deberían estar bajo la autoridad del sistema ordinario de justicia penal. Congresista Rivera, en este momento, usted me corregirá, si hay un combate y en el combate muere alguien inmediatamente bajo fuego disparado por militares, ¿se detiene a esa persona y a todo el batallón? Es decir, ¿todos entran en investigación? No, 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 es que en combate, los muertos en combate, los heridos en combate, no se consideran delito. No pueden ser considerados delitos. Lo que sí es delito es que en el marco de una operación militar, por ejemplo, el ejército propicie un desplazamiento forzado, el ejército acantone en una escuela, en una infraestructura educativa y de repente se propicie un cruce de disparos que ponga en riesgo a los niños, a la población civil. Lo que sí es delito es que en el marco de una operación, un teniente del ejército, como ocurrió en Arauca, vaya a la casa de una familia campesina y abusa sexualmente de una niña. Y, de acuerdo a lo que se aprobó en sexto debate, todos los delitos que tengan que ver con violaciones al derecho internacional humanitario son competencia de la jurisdicción penal militar. Luego, todos los ejemplos que yo le acabo de dar de ser competencia hoy de la jurisdicción ordinaria a la justicia penal militar. El muerto en el combate no es punible, pero lo que no está bien es inventarse un combate para matar a alguien, que es lo que hace. Entonces, mire, el derecho internacional humanitario, y les voy a poner otro ejemplo, porque es que los televidentes entienden mucho mejor el ejemplo. Entonces, vamos a un caso. La justicia penal militar está hecha no solamente para el conflicto armado interno, sino también para el externo. Supongamos, entonces, que un soldado colombiano en un conflicto eventual con Venezuela, en Venezuela, captura a un soldado venezolano... ¿Y por qué el ejemplo con Venezuela? No, porque, por ejemplo, entonces póngalo con Ecuador, con Panamá, con Brasil, con el que usted quiera. Y entonces captura a ese soldado de otro país y asesina a ese soldado. Lo asesina. O sea, comete una violación al derecho internacional humanitario. Entonces, la pregunta que yo quisiera hacerle a ustedes y a los televidentes... A usted le parece que asesinar no es delito. Entonces, ¿quién lo debe procesar? ¿La fiscalía o la justicia penal militar? O sea, ¿es la justicia ordinaria o la justicia penal militar la que debe conocer de su... La ordinaria, Juan Carlos. A nivel mundial, la justicia penal militar. Mire, esto es... Esto es... A los juzgados, a los juzgados, a los juzgados, perdón. Pero en este caso... El derecho internacional humanitario... Porque era un caso de servicio donde cometió un... En este caso es un conflicto externo. Si me permiten expresar mi argumento, el derecho internacional humanitario es el derecho de la guerra. Que tiene como propósito humanizar la guerra. Y si un soldado pone en indefensión a otro soldado combatiente, capturándolo, y luego lo asesina, esa es una violación flagrante al derecho internacional humanitario. Entonces, ¿quién lo debe procesar? No, doctor. La justicia ordinaria. Y... El trito... Si además, en un conflicto armado, interno o externo, se afecta a la población civil, es también una violación al derecho internacional humanitario. Y eso tiene que conocerlo la justicia ordinaria. La justicia ordinaria. Pero la justicia... Tenemos que empezar a concluir. Todos los tipos penales contra la ley hecha se dice, el que con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, uno está diciendo si nacional o internacional, en todos los casos que se ocurra, eso que usted es de competencia en la justicia ordinaria. Porque no puede ser asumida por los ciudadanos militares. Y aquí se dio la vuelta para entregarle a los militares a los militares ese tipo de... Que lo asuma la justicia militar. El caso... Yo al comienzo, al comienzo más agarrante, se inventa una cárcel ahora. Estudiente, para quien ha sido militar o policía. Y resulta que el teniente, que mató y violó a esas niñas, será beneficiario de esa cárcel especial. No hubiera nunca una cárcel común una vez entré en emergencia de eso. Yo a mí eso me produce náuseas. Conclusiones en 30 segundos para ver a los empleados públicos. ¿Dónde van? A la cárcel común y con ello. Pero en muchas partes van a encarcel especializadas para los empleados públicos. Al menos en Antioquia está Yarumito, que es para empleados públicos. Faltan, faltan. Eso no van a Bellavista. Aquí salvo. Eso no van a Bellavista. Todos van para allá. Eso no van a la picota. A la picota van a un pabellón especial. Va el sexto debate. Faltan dos debates. Con el octavo será aprobado y será libre la república. En 30 segundos, ¿por qué se debe dar el fuero militar en su opinión, don Senado? ¿Por qué? Porque los militares necesitan ser procesados por los propios militares. Inclusive yo voy más allá. Ojalá fueran por todas las conductas propias del servicio, propias de su actuar, no las que están por fuera del servicio. Pero si cometen un homicidio siendo militares y actuando como militares, me parece que ese tipo de procesos los debe llevar adelante la justicia penal. En 20 segundos, ¿por qué se debe dar el fuero militar? Estoy de acuerdo. También pienso que la justicia militar debe actuar en todos los casos con los militares, pero debe ser más severa que la justicia civil. Mucho más dura y más implacable. 20 segundos, ¿por qué no se debe dar? Porque hay que establecerle a los ciudadanos una garantía y esa garantía es que no existe impunidad. Y la justicia entre pares es benébola. Si los civiles juzgan a los civiles, ¿cuál es la diferencia? Es posible. Luego, lo que hay que establecer es que la jurisdicción ordinaria protege a la sociedad colombiana frente a las violaciones a los derechos humanos y las graves violaciones al derecho internacional humanitario. Por qué se debe dar en 20 segundos. Cuando se juzga jerárgicamente y con solidaridad de cuerpo, hay impunidad. Y retomo las palabras que en Australia dijo un obispo hace poco frente al caso de la pederastia. Hizo una crítica acérrima a la Iglesia Católica por la pareja como venía juzgando esos delitos. Dijo, jamás deben juzgarse los pares porque no hay. Y lo dice refiriéndose a la justicia eclesiástica. Los militares deben juzgar a los civiles. ¿Usted cree que este país se aguantaría? ¿Qué crees que el Congreso juzga a los congresistas? ¿Deben juzgar a los militares porque para que no hay paz? Pero el Congreso juzga a los presidentes y a los magistrados. ¿Qué crees que el Congreso juzgará a los congresistas y a los congresistas? Al que actualmente estoy siendo sometido. Uno de los médicos tratantes de la EPS Sanitas me ha informado que padezco un tumor microscópico canceroso, no agresivo, en la próstata, el cual en ningún momento sería causa de mi muerte. Regresamos a 360 grados. Y ahora hay otro tema, y un tema también que está sobre la agenda y que no podemos pasar por alto. Es el tema de la salud del vicepresidente Angelino Garzón. Evidentemente hoy, con la nueva revelación de que padece cáncer de próstata, pues pone en contexto de nuevo lo que significaba su precario estado de salud y lo que esto puede implicar. Senador Juan Carlos Vélez, ¿cómo ve usted esta noticia? Pues, a ver, a mí me parece, según el informe médico, yo no soy médico, toca reconocerlo, que lo que dicen ahí es que es un cáncer no grave, no es algo grave, es algo que puede tratarse, que es algo que no pone en riesgo la vida del vicepresidente. Y por lo tanto yo he seguido insistiendo, mientras él continúe y quiera seguir como vicepresidente, lo debemos dejar ser vicepresidente porque fue elegido hasta el 7 de agosto del 2014. Que lo siga haciendo, que si ahora, si él quiere renunciar, pues también... Él dice, yo tengo los mismos 9 millones de votos que tengo. Los mismos 9 millones, yo pues, yo lo sigo respaldando, lo sigo apoyando, y si me toca en el Congreso volver a actuar, como me ocurrió la vez anterior, que él no apruebe la proposición que ordenaba la evaluación médica, pues si esa evaluación médica se hace en contra de lo que quiere el vicepresidente, yo tampoco estoy dispuesto a aprobar. ¿Qué dice usted al respecto? ¿Cómo ve el tema de la salud? Porque es un tema que está en el debate, que evidentemente preocupa. ¿Cuál es su análisis? Primero yo debo aclarar que tengo una buena relación personal con Angelino, no de ahora que es vicepresidente, sino desde que era gobernador del Valle del Cauca. Pero un vicepresidente constitucionalmente está para reemplazar al presidente si existe o una falta absoluta o una falta parcial. Y lo que hay que preguntarse es si Angelino Garzón hoy está en condiciones de reemplazar al presidente de la República. Y cualquiera dirá, pero pues para ser vicepresidente él está en sus 5 sentidos, a pesar de su limitación física se ve cognitivamente muy bien. También uno lo que tendría que plantearse es, este señor en esas condiciones, no solamente con el anuncio del cáncer de próstata, sino con el accidente cerebrovascular que sufrió hace unos meses, lo que habría que plantearse es si él en esas condiciones podría en la eventualidad de que el presidente faltare cumplir a cabalidad las funciones de un presidente de la República que son de 24 horas, de viajes constantes, de alocuciones, de liderar reuniones, consejos de ministros de 5 o 6 horas. Mi respuesta, digamos, aparentemente, por supuesto yo tampoco soy médico, aparentemente creo que tendría muchas limitaciones para ejercer la presidencia de la República. Y lo que yo creo que habría es que establecer un diagnóstico médico que indique claramente no si él puede ser vicepresidente, porque el vicepresidente es la suplencia. Sí, en el caso de que llegara a faltar el presidente, él podría en esas condiciones cumplir a cabalidad todas las exigencias físicas que demanda el ejercicio del poder presidencial. ¿Qué dice usted, Alberto, en el marco de las exigencias físicas? Bueno, digamos, la Constitución dice, en el artículo 212, el 3 y el 205 también dice que cuando esté imposibilitado totalmente el Congreso elegiría a una persona en vez de estar totalmente imposibilitado. Pero digamos, entiendo que el cáncer no lo tiene por ahora en el cerebro, lo tiene en otra parte, como lo tuvo el presidente. Si se agrava, ya sería una cosa distinta. Si se agrava, vendía la alternativa. ¿Pero tú crees que él puede hoy ejercer la presidencia de la República si mañana Juan Manuel Santos faltará? Ya un presidente no tiene que estar viajando a toda hora ni nada. Hay unos que les gusta viajar más que a otros. Hoy hay comunicaciones mundiales. ¿Usted cree que él podría liderar cinco horas un consejo de ministros? De pronto, de pronto puede liderar cinco horas en un consejo de ministros, pero de pronto no tiene que reunir a toda hora. Pero si se agrava... Y durmiendo cuatro o cinco horas de año. Si se agrava, no podría. No podría, pero... ¿Y por qué no miramos cómo la segunda guerra mundial? Rubén, Rubén, Rubén... No, pero las de Franklin Delano y Rubén eran distintas. Los doctores de Rubén eran impresionantes. No eran distintas. Y el tipo... Estuvo muy enfermo. Y se enfrentó a todo. Fue hasta malta, se encontró con todo. Y pudo ser... Pero eran distintos las contradicciones. No, el cargo... Lo que tú planteas... El cargo no es tan grave, el cargo se viene aparentemente. Para ir hasta Italia... Si se agrava, sí tocaría... Allá estuvo presente Rousseau, y le dolía mucho cuando... Allá estuvo presente. Todo que el vicepresidente... Yo tengo una incapacidad, usted dice realmente... ¿Puede cumplir la presidencia? ¿Cuál es el afán del doctor Rodríguez de montar este show? Veamos, veamos. El doctor Rodríguez que ha montado este show hace rato. Tiene una... Pero mira, él tiene nada que me parece de que el Senado no esté designado. ¿Esto está de acuerdo? Bueno, está de acuerdo. Veamos, 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 veamos... Diciendo que eres amigo de Garzón. Sí. Conozco, amigos no han dictado enemigos. No, no, no. No, pero ¿por qué lo personalizan, no? Porque fue lo que dijiste. Porque yo soy amigo de Navas y en muchas cosas no hemos estado de acuerdo y sigo siendo amigo de él. Es decir, está coherente. Es decir, tú no quieres sacar del juego cuando el médico no lo quiera. No, yo no lo quiero sacar de nada. Cuando el médico dice que... No, yo no lo quiero sacar de nada. Yo estoy pensando en la salud institucional de este país y si el presidente llegara a faltar. Mire, nadie le prestaba atención a los problemas del vicepresidente de manera seria, perdón. Está muy enfermo. Perdón. Nadie le prestaba atención de manera seria a los problemas del vicepresidente. ¿Te dijo uno nuevo? Hasta que nos anunciaron que el presidente tenía cáncer de la próstata. Pero antes de que pase eso, tú no lo puedes desanunciar. Es que nadie lo está desanunciando. Se ha mencionado al presidente del Senado, Roy Barreras. Veamos qué ha dicho él en su cuenta en Twitter, referente a este tema. En mi opinión personalísima, el cáncer de próstata incipiente no incapacita, pero esa evaluación corresponde solo a autoridades médicas por ley. Ahí está. No incapacita, senador Juan Carlos Vélez. Ahora, un marco importante, porque esto también tiene una complejidad, y la complejidad es, algunos dicen que se ha manejado mal la historia clínica. El presidente Santos manejó muy bien su historia clínica diciendo desde un inicio, mire, la palabra es esa. Es decir, pongo el expediente abierto, es decir, que la opinión pública pregunte, que vean lo que está ocurriendo. Eso no ha ocurrido con el vicepresidente. Eso le ha puesto, entonces, un matiz de telejuicio. El vicepresidente es una expectativa, no es un hecho. No es un hecho. Mientras el doctor Santos no se muere. Es un floreo. Y la misma constitución se la dan. La misma constitución se la dan. La constitución dice que en el caso tal de que el presidente no pueda seguir actuando, fungiendo como presidente, entonces, ahí, algunos de los ministros, de acuerdo al orden jerárquico establecido, en la ley, que debe pertenecer al mismo partido público del presidente, se encargará. En ese momento se puede ordenar una evaluación médica y así lo establece la ley quinta del Congreso. Se hacen los términos y los procedimientos que establece la ley. Y ahí se determina si él puede o no puede ser, reemplazar al presidente. ¿Cuál es el ministro de la U? ¿El ministro de los... ¿De defensa? No, varios. ¿De defensa? ¿De defensa? ¿De granados? ¿Seguro? ¿Pero por el orden? Entonces, sería... ¿Seguro de granados? Porque está haciendo políticas, ministro de defensa. Porque está haciendo políticas. Es muy de confianza. Pero, digamos, sería encargado y se da un plazo de un medio para que el Congreso de la República escoja el reemplazo. Entonces, yo creo que la ley y la constitución es muy clara en eso y no... Lo que pasa es que, perdón, ese diagnóstico médico debería hacerse en función de la eventualidad de que el señor Angelino Garzón llegase a ser presidente de la República. Creo que eso es lo que habría que evaluar. No se pudiese seguir siendo vicepresidente, que creo que lo puede seguir siendo hasta el 7 de agosto del año de agosto. ¿Sólo le preocupa su cargo en el momento? Es decir, a mí me preocupa... A mí me preocupa su cargo en el momento en que se cae de ejercer la presidencia, por supuesto, porque para eso está el vicepresidente. Miren, hace unos minutos... Pero, como Santos no está enfermo ahorita, Santos está divinamente... ¿Cuál es el problema? No, no está enfermo ahorita. Pero, perdón... Ya es donde salió la evaluación del vicepresidente. Es que no lo han hecho. Es que en el evento de que el presidente en una operación reciba anestesia general y pierda su conciencia, en ese caso debe tenerse a la mano el vicepresidente. Esa es una tesis... Eso es falso. Eso no es... Eso no es... Eso no es... Es más inconsciente. Exactamente. La anestesia no se necesitaba hablar de la salud del presidente. No duermo, es que el presidente no duerme. Entonces en ese caso no funciona. No, no, no. Sin vicepresidente, sin vicepresidente. Yo iba a decir algo aún más simple que todo lo que estamos diciendo aquí, que lo escuché de una colega suya en otro medio de comunicación. Y es el símil del fútbol. Un entrenador no puede llevar a sus suplentes, así sea con una lesión parcial, porque si tienen que reemplazar a los titulares, pues no van a poder enfrentar el juego, el partido con la exigencia física. El fútbol si no se compara jamás a la actividad intelectual. Pero perdóneme, perdóneme, doctora Bello, es que gobernar este país también requiere de capacidad física, además de cerebro, de resistir horas de reuniones, de viajes, de enfrentar estrés. La verdad es que se iba de cacería y tomaba decisiones. El cerebro ha sido presentes a los cuales nunca han sido. También, también ha habido casos. Si vamos a los chistes por ahí en Twitter, rodo uno que qué importa gobernar sin próstatas y este país lo han gobernado sin corazón. Pues mire, también se pronunció, frente a este tema también se pronunció, evidentemente el expresidente Álvaro Uribe, veamos qué puso en su cuenta en Twitter. Éxitos para superar quebrantos de salud deseamos al vicepresidente. Miren, acá hay un tema, y el tema es el siguiente. El vicepresidente ha dicho que pone a disposición el cargo. ¿Eso se puede hacer? No. No, 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 no. Decir, decir, evidentemente, no está renunciando. No está renunciando, no está renunciando. Está diciendo, pongo a disposición el cargo, no está renunciando. No, si no puedo, quítemelo. Mire, si el diagnóstico médico señala que hay incapacidad física permanente, el Congreso tiene que lo resolver. No es un diagnóstico que nos mostraron esta noche y yo he visto todo lo contrario. Sí, sí, ¿no? Dice que está bien. Sí. Entonces, tú. Y hay otra cosa que yo entiendo. Pero es que el diagnóstico no presenta el operador de lo mismo. La presión del vicepresidente. Es que cuando se arma ese cuento que yo participé en esa sesión en la cual se tomó la decisión de convocar a esa evaluación por una comisión médica, pues esa fue una proposición de esas que presentan allá que uno ni se da cuenta. Yo no sé por qué, la escuché, le puse atención inmediatamente. El primero que me puse fui yo. Dije que yo no votaba eso. Y me secundaron los amigos del pueblo porque ahí vieron que definitivamente se le quería hacer algo soterradamente. ¿Qué se va a hacer políticamente? Empezamos con la primera jugada que no estuvo bien. Es que esas proposiciones se leen despacio y se le avisan a la gente que se van a someter a consideración. Pero no se trata de meter en la mitad de la sesión, ahí como de una manera soterrada, a ver que la gente la apruebe a pupitrazos sin darse cuenta que es lo que está aprobando. Entonces ahí fue la primera jugada. Bueno, el 90% de las leyes que los congresistas no saben que están aprobando. Por eso, lo segundo, entonces viene el tema de una evaluación. Y a mí me parece que el vicepresidente hizo lo correcto. Perfecto, evalúeme la comisión médica, pero póngame la procuraduría. Y escúcheme al médico de la EPS, el que me ha venido tratando. Porque ese médico de la EPS hoy en día certifica que él está en plenas condiciones para... Y el médico de la comisión dijo que estaba... Tengo que cortar ahí y volvemos de miedo. Si se agrava su otra cosa. La última de esta noche ya regresamos aquí en 360 grados. No, no, no.